Principalmente a mis hermanos que hoy viven con nosotros esta tradición de la samaritana. Ayúdanos a recordar que un día tú llegaste a descansar en el brocal del pozo de Jacob y te encontraste con una mujer que fue a sacar agua del pozo para llevarla a su casa. Y ese día, Señor, tú le dijiste a aquella mujer y nos recuerdas y nos dices a nosotros que eres la fuente del agua viva. Espero que todos ustedes busquen esa fuente del agua viva que es nuestro Señor. Porque en el recorrer de la vida, en el caminar, siempre tenemos sed de muchas cosas. De tener una casa, de tener un carrito, de tener tantas cosas, de tener un celular, de tener una cable, de tener una computadora. Pues vayamos a Dios para que nos socorra y tengamos un trabajo y seamos buenos administradores de lo que nosotros vamos ganando. Pero principalmente a veces tenemos sed de ser amados y las personas que viven frente a nosotros nos dicen lo mismo. Tengo sed de sentirme amado por ti. Ojalá y sean capaces de hacer esto. Llevar esa agua viva para que esa persona se sienta en primer lugar amada por Dios y amada por ustedes también. Que disfruten en este día del Día de la Samaritana o Alto Viernes de nuestro Oaxaca. Veo pues que muchos donde fuera disfruten una más de las tradiciones que tiene nuestro pueblo. Y los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que luchen por la paz y la justicia. Dios los bendiga. Y ahora sí, acabense todo el agua. Pero con orden. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Necesito primero respirar y después tomar agua. ¡Gracias! ¡Gracias!